Sí, muy buenas señores, este es el canal de Fearlight Reacción, acompáñame a ver este video, así que no te vayas. Gracias a ustedes, que les deseo unas felices fiestas y que el próximo año con seguridad va a estar una chimba, así que los adoro, les mando un besito, feliz navidad, felices fiestas. Karol G lidera los 50 colombianos más creativos en el mundo, según Forbes. La artista Karol G protagoniza la portada y revela detalles de sus años de carrera musical. La Karol G protagonizó la portada de Forbes, donde revelan los 50 colombianos más creativos del mundo, siendo ella la líder a la lista. Gracias al sorprendente éxito que está teniendo. Karol G habla sobre su carrera musical en Forbes. La artista confesó que este 2023 hectárea ha sido sin duda alguna un año completamente inolvidable, pero en el que no ha tenido tiempo asimilar la cantidad de cosas que le han pasado. Destacando que fue un año de cosechar lo que ha sembrado durante 17 años de arduo trabajo. Mencionó que, en los últimos ha tenido una transformación muy fuerte con muchas experiencias que la han ayudado a construir la persona que es hoy. Karol G, agregando que han sido los más evolutivos en toda su vida. Todos estos sentimientos y proceso que vivió tras su ruptura con el puertorriqueño Anuel A, pasando de la tristeza al empoderamiento, quedaron reflejados en su álbum, Mañana será bonito, y su segunda parte, Bichota Season. La paisa contó que sus álbumes fueron una forma de sanar, de transformar ese dolor en alegría y de abrir su corazón para que sus fanáticos puedan sentirse más fuertes, poderosos y amados. Karol G resaltó que está cumpliendo un sueño. También resaltó lo agradecida que está con todo el apoyo que ha recibido, pues ha sido el resultado de mucho trabajo. Diosa, le llueven elogios a Karol G tras cautivadoras fotos. La artista Karol G enamoró a todos sus seguidores con sorprendente sesión de fotos. La cantante Karol G enamoró a millones de sus fanáticos luego de revelar cautivadoras fotografías tras ser la portada de la más reciente edición de Billboard. Karol G presumió atractivas fotografías, por medio de su cuenta de Instagram, donde tiene más de 67 millones de seguidores, compartió un carrusel con varias de las instantáneas de la sesión de fotos que tuvo para la revista. En la primera se dejó ver luciendo un body de color blanco sobre un inflable de un tiburón plateado, representativo de su merch de, Mañana será bonito. Posteriormente se mostró posando a la cámara acostada en el suelo sobre una tela fucsia, luciendo una chaqueta de cuero. También se mostró simulando mirar en una ventana con un atuendo blanco y unas enormes gafas plateadas. Karol G se mostró orgullosa tras cautivadora sesión de fotos. Gracias Billboard por elegirme como la portada de la edición más especial del año, tu almohadilla One Session. No podría sentirme más orgullosa de todo el trabajo que hay detrás de estos logros, escribió. Tras su revelación, logró miles de corazones y comentarios donde le llovieron elogios por su belleza y por un logro más. La bichota también aprovechó para confesar en entrevista lo feliz que ha sido en la gira, que tuvo por Estados Unidos y con la que pronto estará en Latinoamérica y Europa, y por qué no puede evitar no llorar. Lo más hermoso de mis shows es que la gente llega con la intención de sanar. Sus intenciones son tan hermosas que cuando subo al escenario y toda esa energía se dirige hacia mí, me siento como una batería que se recarga y llenándome, y a veces lloro mucho en mis shows. Intento no hacerlo, pero siento que mi corazón va a estallar, dijo. Karol G confiesa por qué mantiene su relación tan privada y por qué es especial. En entrevista con Billboard, Karol G hizo algunas confesiones sobre sus relaciones sentimentales. Es difícil a veces tener una relación y querer conservarla privada cuando pasamos libros públicos, salimos a las calles y nos ven. Al mediodía de este jueves, 7 de diciembre, Karol G nos sorprendió a sus fans con la noticia de que es la portada de la revista Billboard en la que sería la edición más especial del año, la que reconoce a todos los artistas que alcanzaron el número uno en la lista Billboard con su música durante estos 12 meses. La entrevista de Karol G con Billboard por hacer historia en el 2023. Para hacer estas increíbles fotos y el artículo, a la cantante paisa de música urbana le hicieron una entrevista en la que no solo habló de su música, de los dos álbumes que lanzó este año, de cómo hizo historia justamente en las listas de Billboard y de su gira, sino que también habló de su vida personal y de su relación con el también reggaetonero antioqueño conocido como Faye. Una de las dudas que seguramente muchos tienen y que la bichota resolvió es por qué su relación con él es tan privada, pues, aunque se les ha visto varias veces juntos y tomados de la mano, ninguno ha hablado abiertamente de lo que tienen juntos. Pues, hasta aquí es el video, no olviden suscribirse, compartir, comentar y dar like. Este es el canal de Firulay Reacción. Estoy almorzando hoy con una vista, un paisaje impresionante. Ya.